¡Aplausos! Representando a la comunidad estudiantil de la UPB Campus La Paz, para beneficio propio y de sus compañeros. Mil felicidades, CUPB 2017. Como CUPB 2019 continuaremos con las tradiciones que hacen tan especiales a nuestra universidad. Asimismo, innovaremos en actividades y proyectos para el beneficio de los estudiantes. El lineamiento más importante que tenemos es la transparencia. Seguir los valores y principios que tiene la universidad para llegar a la excelencia. ¡CUPB! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!